Tenemos unas propuestas conjuntas con el Ministerio de cómo agilizar esos procedimientos. Para las personas que obviamente no estuvieron en esa reunión, el problema que teníamos era que los procesos de selección objetiva se estaban llevando a cabo con una cantidad de operadores, una cantidad de solicitudes tan grande, que los tiempos eran muy largos, aún son muy largos, no podíamos hacer tantos procesos consecutivos porque eso demandaba bastante trabajo por parte de los grupos de ingeniería de las entidades del Ministerio y de la ANE. Entonces lo que estamos proponiendo es un esquema relativamente diferente en el cual únicamente se hace selección objetiva como tal cuando existe pluralidad de interesados. Y cualquier solicitud que vaya llegando al Ministerio se publica para ver si hay algún otro interesado y generar esa verificación de si hay algún otro interesado en esa frecuencia específica. Esto está alineado con las mejores prácticas en el nivel internacional, hicimos un comparativo en muchos países, tiempos de respuesta por ejemplo que están más o menos entre 5 y 6 semanas en los países como Estados Unidos, Francia, Canadá, y la idea es llevar esos tiempos de la asignación del espectro en Colombia a tiempos que estén alineados con esas mejores prácticas internacionales. El objetivo de esto es implementar esos nuevos procesos en el primer trimestre de 2014. Estamos trabajando ya en las propuestas normativas para discutir con el sector y implementarlas en el principio de la ANE. En servicios hotelitales, una de las cosas que teníamos que hacer principalmente era implementar mecanismos de coordinación. No se tenía tanto control de lo que se estaba haciendo con el recurso órbita espectro, la combinación de posiciones orbitales y el uso del espectro en el país. En este sentido, ya tenemos implementados unos mecanismos, estamos trabajando en definir pasos adicionales para hacer esa coordinación y posiblemente hacer coordinación de unas posiciones orbitales que tiene la Administración colombiana. El Estado solicitó ante la órbita de unas posiciones. digamos que esto les está haciendo mucho más detallado la intervención, tanto del Ministerio como del ANE, en estos procesos de coordinación de este recurso. Aprovecho también para hacer una invitación. La semana entrante tenemos un seminario de satélites, que se va a hacer el 28, 29 y 30 de octubre. Allí la idea es discutir, no queremos hablar de temas técnicos complejos que pueden generar interés solo en un grupo de personas. Lo que queremos es hablar de cuáles son las aplicaciones y los servicios que pueden prestar los servicios totalitarios a diferentes sectores económicos. Entonces vamos a hablar de cómo sirven los servicios totalitarios para el sector agropecuario, cómo sirven los servicios totalitarios para controlar el medio ambiente, cómo sirven los servicios totalitarios, obviamente para comunicaciones y tratar de ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales los sectores económicos, los diferentes sectores económicos pueden aprovechar la capacidad que provee la empresa privada en estos servicios totalitarios. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que no requerimos tener en Colombia un satélite propio. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esa capacidad que ofrece el sector privado y agregar demanda para lograr los mejores precios posibles. Entonces la idea es que discutamos con todos los operadores, con diferentes inversionistas y demás, qué tipo de cosas se pueden hacer en Colombia con servicios totalitarios. La implementación de esto está prevista para el final del año 2014. En cuanto a la información pública que veíamos en esos lineamientos de los otros países de cómo generar información para que los diferentes agentes del sector puedan tomar decisiones, la idea es que esas bases de datos que tenemos respecto a Asunado no sean sólo de manejo del ministerio de la ANSI, sino que los operadores también tengan los operadores fabricantes y no tengan acceso a esos bases de datos que puedan ver en dónde está ocupado el espectro, quién lo está ocupando, cómo está ocupado, qué está congestionada esta banda, posiblemente va a haber algunas restricciones en cuanto a quién es el que tiene asignado al respecto por temas de, puede ser seguridad para la fuerza pública, confidencialidad, los operadores pues realmente también dentro de sus estrategias tampoco quieren revelar toda la información. Entonces estamos trabajando en definir cuáles son los parámetros que se pueden publicar que sirvan para que los usuarios del espectro puedan tomar decisiones sobre, por ejemplo, una solicitud de espectro, en cambio en que se vaya a hacer una medición de disponibilidad de frecuencias en el sitio, que el operador pueda entrar en la herramienta, hacer de pronto una simulación y verificar si ese enlace microondas o un enlace punto o multipunto que quiere instalar, está disponible y con base en eso hacer una solicitud y eso pues hace que el posible sea mucho más ágil y rápido. Tenemos muy simples herramientas para esto, una de esas es la que les mencionaba, posiblemente estamos revisando la posibilidad de tener un simulador de ingeniería de espectro en línea que ustedes puedan utilizar, entrar ahí y cargar unos parámetros y que les devuelva información sobre esta banda de frecuencias está libre, este canal y se puede hacer la asignación. Tenemos también la herramienta que se va a estar desarrollando en este momento para el cuadro de atribuciones, esa herramienta que ya les vamos a presentar al final. Las herramientas de control de campos electromagnéticos que tenemos ahí y no me acuerdo cuál es la cuarta. Tenemos cuatro herramientas ahí que vamos a implementar y la idea es que todos ustedes tengan acceso a eso. No queremos que la información esté cerrada, sino que sea abierta en común. Y para cerrar, este fue lo que planteamos en un esquema mismo de administración de espectro, fue lo que planteamos cuando se hizo la política y se definió el objetivo de vamos a modernizar el esquema de administración de espectro en el país. Esa modernización pues implicaba desarrollos desde el punto de vista técnico, automatización, diferentes procesos que llevara a que pudiéramos agilizar todos los procesos de administración. Sin embargo, la tendencia internacional desde los países desarrollados es a que se cambie todo el esquema de administración de espectro, que no sea solo el gobierno el que define cuáles son todos los permisos que se van a utilizar, quién utiliza el espectro, en dónde y demás. Lo que queremos es involucrar muchas más decisiones desde el punto de vista de mercado de cómo se va a hacer esa administración. Entonces la idea es crear, entre comillas, un mercado de espectro en el cual se otorguen permisos en ciertas bandas de frecuencias y que esos bandas de frecuencias, esos permisos puedan ser intercambiados entre operadores dependiendo de, por ejemplo, hay una tecnología nueva que se desarrolló, esa tecnología a alguna otra empresa le genera mucho más beneficio económico a algún recurso, la misma cantidad de espectro puede aprovecharlo de la mejor manera y le otorga un mayor valor, por ejemplo. Entonces esa empresa lo que va a buscar es activar ese espectro que tiene otro operador que de pronto no está utilizando tan eficientemente. Esa serie de reglas, pues obviamente no es un tema fácil de implementar, hay que hacerlo paso a paso. La idea era tener una implementación y socialización de un mecanismo mixto a finales de 2013. En ese también decidimos dar un paso atrás, esperar un poco, sin embargo ya estamos haciendo los estudios para generar esa propuesta y un piloto, definir unas bandas de frecuencias en donde se van a implementar estas medidas. Y después de eso, trasladar todas esas decisiones a nuevos bandas de frecuencias. Y lo que estamos haciendo, como decía, es alinearnos con tendencias internacionales. Esos son los resultados. En resumen, el porcentaje de avance de implementación de esa política que está fijada hasta julio de 2014 van en un 80%. Estamos seguros que vamos a cumplir con esas metas en esa fecha. Y la idea es arrancar desde ya, estamos trabajando en la definición de cuál es el siguiente paso. Cuál va a ser la política de experto que va a, digamos que, a liderar todas estas decisiones desde 2014 hasta 2018. En cuanto al ejercicio de planeación, lo que tenemos de 2013 a 2016, ese plan de acción que les contaba, que quisimos traer algunos, algún detalle de qué es lo que estamos implementando. Todo este proyecto lo hemos llamado Plan Maestro de Administración de Espectro, porque queríamos construir un plan maestro, a lo que integrara todas las decisiones que se tienen que tomar en cuanto a planificación. Y lo que hicimos fue dividirlo en cuatro grupos de decisiones importantes. Cosas que teníamos que atacar de manera inmediata y que teníamos que definir un plan de acción para poder lograr llevar todas las planificaciones de esas frecuencias a algo actualizado. Arrancamos entonces con las IMT, Telecomunicaciones Móviles Internacionales. Pues obviamente teníamos que cumplir con la subasta 4G que ya se hizo, subastar la mayor cantidad de aspectos que fuera posible, hacer la subasta de la vivienda digital también, hace parte de nuestros planes y están en el proceso, como les decía, en el documento de discusión. Y una posible revisión de topes y asegurar el aspecto en bandas bajas. El aspecto en bandas bajas, pues además del vivienda digital, hemos revisado otras posibilidades respecto a esas bandas bajas. La banda 900, para eso entonces hicimos una decisión de atribuir esa banda, que tenía un total de 40 MHz aproximadamente disponibles, partirla en dos. Lo que estaba ahí, que era acceso primalámico de darle 20 MHz, reubicar todos esos operadores y dejar otros 20 MHz disponibles para servicios móviles. Entonces, esa decisión se tomó este año y estamos ya coordinando cuál es la forma de asignar ese aspecto, si se va a hacer junto con la banda 700 o la vamos a hacer posteriormente. En cuanto a este tema del aspecto para IMT, pues hemos hecho diferentes, construido diferentes herramientas de toma de decisiones. entre esas, pues lo que hemos estimado es una demanda a través del modelo de demanda que tenemos en este momento. Hemos estimado una demanda de espectro al año 2019, precisamente para hacerla, generar esa disponibilidad de espectro y liberar las bandas de empresas que sean necesarias para esa fecha. En este momento tenemos, en 2012 se había asignado 200 MHz de espectro, como dije anteriormente, ya con la subasta de este año tenemos 415, 690 MHz. Y lo que nos lleva a eso es a que tenemos unas estimaciones que en principio estamos cumpliendo. Existió una demanda que venía de atrás de demás espectros. En 2014 llegamos que ya con la asignación superamos esta demanda estimada. Y lo que estamos haciendo es proyectarnos hacia acá, 2019 que vamos a hacer. Las estimaciones que tenemos son que el espectro, los espectros que está disponible ahorita y que se puede subostar en las bandas que ya 2.500 AWS dividiendo digital más las que existen de 8.50 a 1.900, es la suma de todo ese espectro, nos va a alcanzar hasta 2016 para que los operadores puedan desplegar sus sistemas de manera adecuada. Y la idea es que tenemos que definir nuevas bandas. Ya estamos, arrancamos este año, a analizar bandas diferentes, adicionales, a las que tenemos definidas en este momento, como por ejemplo, la banda de 450 MHz, que es poco espectro, pero que se puede destinar para soluciones de exceso universal, rurales, zonas remotas. La banda de 3.5 GHz, que está inicialmente destinada para, está instalando todavía para wireless en algunos casos. La idea es mirar a ver qué hacemos con esa banda, si la repotenciamos y miramos a ver cómo se va a asignar en el futuro. Tenemos adicionalmente AWS extendida, la banda de AWS que se asignó, tenía 90 MHz, incrementar en 30 MHz el espectro que está disponible ahí. Y digamos que estamos revisando todas esas posibilidades, obviamente alineados con las tendencias regionales y con la disponibilidad de los equipos y demás en el mercado, para generar un buen timing de los procesos de asignación para que sean adecuados con las necesidades del sector. Esto es parte de la preparación que estamos haciendo para la conferencia de la área de 2015, donde va a haber una discusión bastante fuerte sobre todas estas bandas de circunstancia. Bueno, en la administración entonces, que es el siguiente componente de todo este plan maestro, tenemos diferentes elementos. El cuadro nacional de distribución de bandas de frecuencias, ya lo expedimos, estamos trabajando para actualizarlo, lo que hicimos fue hacer toda una compilación de documentos, reunimos muchas informaciones y la plasmamos en el cuadro, pero este es un trabajo que no termina nunca. Siempre tenemos que estar mirando cuáles son las nuevas tendencias, qué equipos han comunicado, qué nuevas bandas están utilizando. Estamos, por ejemplo, les puedo contar, analizando el uso de la banda E, 70-80 GHz, para hacer backhaul de redes de telecompresiones, principalmente redes móviles, son enlaces de muchísima capacidad de corta distancia. Estamos analizando la posibilidad de destinar parte de ese espectro para que se genere mucho más dinamismo en la conexión de las diferentes estaciones de base de los operadores móviles. Estamos además trabajando en bandas de uso libre, abrir la posibilidad de que cualquiera utilice esas bandas con unas reglas mínimas. Como complemento a esto, está el régimen unificado espectro, que ya vimos que estamos trabajando en consolidar toda esa normatividad relacionada con el espectro. Esquemas de flexibilización, que es el paso siguiente en la administración de espectro, eso es lo que estamos tratando de hacer. Mejorar los procedimientos de asignación y mejorar la base de datos. Sobre este tema, creo que más adelante vamos a ver algunos datos. Aquí está la información básica del cuadro nacional de atribuciones, cuándo se hizo y qué se espera hacer. Se van a actualizar unas tablas en el cuadro nacional de atribuciones para las bandas de microondas. Estamos trabajando en definir las estadounidenses. Bien desactualizados en algunos casos, en cuáles son las bandas de microondas que estamos utilizando. La UIT ya va en tres, cuatro veces más adelante de la que tenemos implementada aquí en Colombia. Entonces, estamos mirando a qué nuevas bandas, cuáles de esas bandas podemos generar planes diferentes, posiblemente con anchos de banda. En algunos casos más grandes, otros más pequeños. Diferentes distribuciones que permitan que toda la industria se ajuste a los equipos disponibles en el mercado. En cuanto a estos son los diferentes procesos, digamos que el cronograma de toda su planeación de cómo se está haciendo, al cuarto trimestre de este año ya tenemos la actualización de bases de datos, ahorita les doy unas estadísticas. Ya actualizamos el 80% de la información respecto al asignado, llegamos al 95% y sobrepasamos esa meta. Y esos son los elementos principales que teníamos para poder tomar decisiones. Teníamos muchas complicaciones con la información que estaba cargada en estas bases de datos porque no nos dejaba tomar decisiones concretas sin hacer verificaciones detalladas con los operadores. En muchos casos los operadores tampoco sabían qué es lo que tenían el personal de actos de banda, la construcción de la estacionatoria, la altura, la antena, diferentes características que no se tenían claras y hicieron un trabajo bastante fuerte y ya tenemos el 95% de la información actualizada. Además de eso, pues estamos trabajando en mejorar los esquemas de valoración y contraprestación. Estamos trabajando en una propuesta de modificación del régimen identificada contraprestaciones. Muy posiblemente en los siguientes meses van a ver ustedes algún documento para hacer esos ajustes en el tema de las contraprestaciones. En conjunto del Ministerio se está trabajando en una propuesta. Tenemos propuestas de nuevos procedimientos de asignación, como les decía, ya la idea está para implementar los primeros trimestres de 2014. La propuesta es que más de flexibilización esperamos que esté lista la propuesta para el tercer trimestre de 2014 y que se empiece desde ahí a implementar el piloto y las mediciones necesarias para implementar todo este nuevo esquema. El régimen unificado respecto de la versión final está prevista para que sea en 2014, se tenga en 2014, pero va a haber una discusión durante todo el año 2014. Es de esos temas que es necesario incluir ahí. Y adicionalmente ya tenemos un sistema de gestión de espectro que está funcionando, ya en este momento lo estamos utilizando. Posiblemente en las siguientes solicitudes de espectro que hagan los usuarios, los operadores, van a tener que hacerlo en el SAGIC. Tenemos que, antes de eso, capacitarlos, entrenarlos y demás para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer ahí. Y la idea, a final de 2014, es integrar todo este sistema que inicialmente se utiliza para relacionar la integrabilidad técnica de ingeniería, integrarlo con Vigilax y Control, que será una relación automática en la cual la medida en que se va asignando, Vigilax y Control puede ir haciendo control y que todos accedamos a la misma base de datos y toda la información esté centralizada en un solo punto. Y además integrar todo esto con el sistema de televisión, que ahorita no está incluido, pero la idea es que mejoremos muchísimo la información de las redes de televisión en el país, que en este momento tienen bastantes deficiencias. Bueno, el tercer elemento, precisamente hablando de la televisión, es lograr que se asegura respecto para la transición a la PDT. No sé si hay alguien acá en el sector de televisión, pero ya veo a un par de personas. La idea es que tenemos que asegurar que el espectro esté disponible para que las estaciones de televisión digital terrestre se puedan desplegar y que los colombianos puedan tener acceso a la PDT. Entonces, esto lo vamos a lograr a través de firmar acuerdos de frontera para las bandas de televisión y para, por ejemplo, la banda del dividendo digital, donde tenemos unas necesidades especiales. Colombia en particular, por estar a tener frontera con Venezuela, tiene que tomar decisiones importantes en relación con la armonización de ese espectro del dividendo digital. Venezuela, en principio, ha dicho que no quiere por ahora desplegar sistemas móviles en esa banda en los siguientes cuatro o cinco años. Pero, definitivamente, tenemos que hacer una coordinación porque no podemos depender de las decisiones que tome otro país para utilizar esta banda de televisión que es indispensable para el desarrollo de la CMT y el desarrollo del país. Entonces, estamos trabajando en esas propuestas técnicas que tenemos y hemos circulado con Ecuador. Venezuela no hemos enviado la propuesta técnica, ya la tenemos lista. Estamos esperando formalizar algunos procesos diplomáticos con ellos, pero, en principio, deberíamos arrancar este mismo momento y toda esa discusión. Y el tema, en fin, que hago más grandes, es adoptar el plan técnico de televisión. Ese es el fin de toda esta estrategia. Es el plan técnico de televisión. Es un... No quiero llamar un reemplazo porque no es el reemplazo del plan de frecuencias que tenía la Comisión Nacional de Televisión en ese momento, pero sí es una planificación respecto a televisión que tiene una particularidad y se diferencia en el resto de servicios de radiocomunicaciones porque, en el caso de televisión, hay que entrar un poco más al detalle de cómo se hacen las redes de parte del gobierno. En los otros casos, los operadores son los que hacen su planeación y diseñan sus redes. En el caso de televisión, como hay que coordinar, por el nivel de potencia de las estaciones, por la cobertura que generan, por el impacto que puede generar este uso en otros países, hay que hacer un detalle mucho más profundo de todas las decisiones que se toman. En cuanto a tiempos de esto, tenemos el plan técnico de televisión ya está iniciando precisamente... La semana pasada inició el análisis de ese plan. Está previsto que se termine en el primer semestre del año 30, 2014, ya tener el plan definitivo, socializado, discutido y demás. La adopción, pues, obviamente no es un proceso fácil. Les toca trabajar con poco espectro y muchas estaciones en el país. Y eso hace que se dificulte todo el análisis. Pero está previsto que en el primer semestre tengamos este resultado. Y estamos pensando en el futuro, en qué va a pasar en 2015-2016, definir la viabilidad de la TVT móvil y país. Que se pueda tener la recepción de televisión digital, por ejemplo, en un automóvil, cuando no está de viaje, tendrá que diseñar ahí. Es la señal rara de difundir aquí, que está en el área. Adicionalmente, tenemos la última estrategia y vemos que el último componente de este plan es el espectro para la fuerza pública de emergencias. Que quisimos diferenciarlo porque en realidad es uno de los elementos, uno de los componentes más importantes dentro de todo el uso del espectro. Estimamos que más o menos la tercera parte de todo el espectro radioeléctrico está a cargo de la fuerza pública y las entidades de emergencias. Y eso es algo que refleja toda la historia, no solo en Colombia, sino en todos los países. Los sistemas de comunicación de defensa tienen prioridad sobre muchos otros sistemas a nivel internacional. Y en la medida en que han surgido nuevas necesidades, como por ejemplo el desarrollo de la banda en Chemo y demás, se ha venido recortando un poco esas frecuencias que tiene la fuerza pública y se le ha venido dando a otros usos que se hacen de pronto un uso más eficiente, por llamarlo así, sin desconocer que esta es una necesidad nacional y que tenemos que atender de la manera más adecuada. Entonces, en ese sentido, pues hemos trabajado en dos componentes principales. El primero es espectro requerido por la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. El Ministerio te hizo unos análisis el año pasado, en relación con este año, terminaron este año en relación con este tema, y se definieron diferentes estrategias y cosas para hacer. Por ejemplo, establecer rangos de frecuencias, algunos rangos específicos en las bandas de HF y BHF para operación de radios monocanal que utilicen todas estas entidades de emergencias llegan al sitio y pues tienen que comunicarse para poder organizar toda la operación de un rescate, lo que haya, lo que sea que haya ocurrido. Y acá, entonces, en este momento teníamos una inspección de esos frecuencias a nivel nacional increíble. Ellos están más o menos en los sitios, tienen sus radios, pero no saben en qué frecuencias están, entonces tienen que preguntarle al del Ministerio de Salud que está ahí, cuál de las defensas civil, cuál es la frecuencia que utilizan, entonces ahí está la introducción de uno, entonces el uno le cuenta al otro, y eso, desde el punto de vista de emergencias, no funciona. Entonces, es un mecanismo que no funciona definitivamente. La idea es definir rangos específicos que se utilicen para esas redes y que tengan, obviamente, una administración mucho más concentrada en lograr que eso, el uso de esas barras de propiedades sea adecuado a las necesidades de las... Si tenemos algún desastre y ocurre en el casario, y que tengamos comunicaciones hacen que se agilice todo el proceso de atención a esa emergencia. Adicionalmente, estamos trabajando en alternativas para redes de banda ancha. Estas organizaciones demandan más espectro y más tráfico para sus comunicaciones. Entonces, imágenes, por ejemplo, videos, otro tipo de contenidos que requieren mucho más ancho de banda. Estamos revisando diferentes barras de frecuencias como las que ustedes ven ahí. Y como les decía, la idea es reservar espectros exclusivos para el uso de estas entidades. En paralelo, el segundo componente de esta estrategia completa es el espectro requerido por las entidades de la fuerza pública. Como les decía, estas entidades utilizan más o menos la tercera parte de todo el espectro requerido. Y el perro requerido tiene unas necesidades que son específicas, nos dicen ellos, por ejemplo, que es difícil hacer que un soldado que está en el monte con el radio pegado en la espalda no encuentre comunicación y no tenga poder, pues la posibilidad de defenderse de un ataque de la guerrilla o algo por el estilo. Tienen que tener seguridad de cuáles son las personas que están utilizando y tener disponibilidad de canales para poder hacer esa comunicación. Entonces, estamos trabajando muy de la mano con ellos. Hemos hecho múltiples estudiantes de discusión para integrar todas esas necesidades que ellos tienen y definir las necesidades de espectro para seguridad nacional. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuánto espectro requieren? ¿En qué banda lo requieren? Y posiblemente lo peor de todo esto es definir unas bandas específicas donde ellos vayan a operar y que tengan ellos la seguridad de que ahí, por ejemplo, nos alivia un poco la necesidad de tener que incluir dentro de nuestra base de datos información detallada de todos estos sistemas que son, pues es un problema de confidencialidad y seguridad de la información que tenemos que administrar mucho más detalladamente y lo que vamos a hacer es, usted tiene esa banda, usted lo utiliza, la administra y lo reporta a la ANE ciertos indicadores para verificar que usted está utilizando eficientemente. Es un componente importante. Queremos hacer que estas frecuencias se utilicen de manera eficiente para tratar de reducir que no sea la tercera parte sino un poco menos pero que se utilice de manera eficiente el espectro. Y bueno, pues por acá yo cierro la presentación porque me tomé más tiempo el esperado. como les decía queríamos contarles todo este trabajo que se ha venido haciendo en los últimos tres años largos y contarles para dónde vamos. La idea es que ustedes sigan participando en estas discusiones que hemos tenido sobre estos temas y ahorita les vamos a contar sobre el cuadro nacional de atribuciones que creemos es una de las herramientas más importantes para poder hacer administración y gestión de espectro. Entonces los veo con el ingeniero Camilo Jiménez que fue la persona Camilo y gestión de... En relación con el cuadro nacional de atribución de andas de frecuencias Manuel ahorita hizo la pregunta de cuántos lo conocen y cuántos lo saben manejar. Digamos que nosotros hemos entendido que es un documento supremamente complejo que requiere digamos un esfuerzo bien grande para poderlo entender y por eso queríamos presentarles esto y tratar de explicar de algún modo su forma de uso y darles unos anuncios en lo que tiene que ver con lo que la ANE está tratando de hacer para facilitarles a ustedes los usuarios del espectro el entendimiento del cuadro. Lo primero que queríamos presentarles es el porqué de la existencia del cuadro. El cuadro existe digamos que es su razón más fuerte porque Colombia en algún momento y nuestro país que lo ha legalizado en el año 95 decidió hacerse miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Unión expide dentro de sus reglamentos administrativos lo que se conoce como el reglamento de radiocomunicaciones del cual hace unos minutos hizo referencia y este reglamento incluye en su artículo quinto si no me equivoco una definición de atribución de espectro para cada una de las regiones que dispuso la UIT. en particular Colombia pertenece a la región de las Américas de la región número 2 y en consecuencia debido a los tratados internacionales que hemos suscrito entonces tenemos un carácter vinculante con la reglamentación ahí expedida. El cuadro requiere entonces una precisión digamoslo así en el orden nacional más allá de las disposiciones internacionales que se acuerdan en el marco de la UIT y